tiene que estar antes ya que y en las noches como hace para dormir así tiene que moverse para los dos lados porque no tiene quieto porque él no se le hace para acá tiene que moverse para acá tiene bien grande el estómago está bien grande el estómago y por eso yo con más razón pues yo dije pues ya está y yo yo pues vamos porque en sí pues no la molestara mucho sí pero en sí pues es por eso por decirse así verdad de que pues ella ella este no no para de quejarse pues así es por lo grande por lo grande de la bebé pues el bebé del bebé por decirse así es de lo grande el bebé pero sí bueno al menos pues ya ustedes ahorita ya saben pues en lo que lo que es pues porque sí pues hasta más ella también me venía diciendo va yo tengo dudas mejor y por eso pues este gracias a ustedes de que este bueno ahí sí que pues fue coincidencia dijo aquel porque este sí pues nosotros a botar un palo íbamos como viene como se llama sucio viene y viene ahí sí con ropa de trabajar porque fue de emergencia porque en sí pues imagínense ella ya esté con dolores que era lo que sentía me le daba vuelta o que empieza a dar vueltas le cuesta a ella darse la vuelta para acá no se mueve él para acá pues la hacha sí pues vamos a ver ahí también los dos sonidos cuando sean los de Katia sí ven cuando sean los de Katia sí ven cuando sean los de Katia sí ven cuando sean los de Katia sí tu mera gemelo o sea a mi me va a ser más grande va a ser más grande a ver pónganse los topes de la blusa así para ver bien bien el estómago vamos a ver qué tan grande la aquí ven de los lados de los lados ahí la gran sí pues es que en sí es bastante grandecita para cinco meses está grandísimo como les tira uno la panza a uno porque yo me recuerdo cuando tu hermana vino tenía cuatro años pero estaba normal era pequeño pequeñita el estómago era normal no tan normal ajá no se miraba mucho pero a comparación de ella es bastante grande y con el bebé no echó mucha panza de cuatro meses la realidad ajá aproximadamente de cuatro meses sí de cuatro meses cuatro meses y una semana un mes de diferencia y por eso yo pues dije va de que pues ya ella tal vez hasta ya iba a dar a luz dije yo pero no sé que los dolores eran porque él se estaba meniendo adentro una mujer pero que ella se queda algo que digo yo se ve en la noche como se queda en la noche ella bueno por donde él se menea pues y se le mete en los lados a ella es que eso así dice mi hermano siempre eso si es que le hacen cuando se menea se quiere incomodar bien dice mi mamá es que la sembra no es tanto como el varón el varón no tiene quietud capaz de moverse a los lados pero ahí sí que pues ah ahí sí que pues yo por el estómago tanté y como dijeron de ocho meses puchis dije yo ya ya va a dar a luz dije yo no sea que me vaya a dar a luz en el carro dije yo sí de verdad yo hasta en eso me puse a pensar porque en sí pues es algo en lo que tienen que salir de en el camino la niña anderson sin el camino se va a componer si el varón va a quitar a aquel del timón y se va a sentar él a managán jajajajajajajajajaja no es cierto ma, ahí sí que pues uno va a arriesgando por decir se va arriesgando a todo eso porque nosotros pues salimos con la intención de ir a buscar un palo para el pozo y terminamos hasta aquí en el sanatorio miren, ahí sí que pues ¿dónde estaban? ahí sí que uno nunca sabe y terminamos hasta aquí, pero en sí pues es por algo de que salió de emergencia pues, de que pues traguerla a ella de emergencia porque sí pues, yo por el estómago sí yo pensé mal pues porque ellos en sí este, habían pues por el estómago como se le miraba yo creí pues pero como ellos dicen, lo que pasa aquí es de que como se le da vuelta adentro y se le menea, entonces le dan fuerte dolores, entonces por eso fue el que yo pues me asusté pues más que todo pues todos nos asustamos y como dicen que los hombres se menean más en la estómago ajá ¿es cierto o no? ¿sí? sí, los varones son los que se menean más pues que las hembras las hembras no tienen no están para moverse ellas son más tranquilas son más tranquilas más que los varones pero bueno ahí sí que pues ya se salió de duda con esto ¿verdad? con lo que es de los de los sonidos ¿verdad? de lo que es porque pues en sí pues este muchos decían que eran gemelos ¿verdad? pero aquí está la verdad exacto no son gemelos aquí está la verdad ahí sí que ahí está la verdad ahí una foto ahí ahí está ahí para ver eso de que si es de verdad de que ahí está entonces bueno amigos muchas gracias por estarnos viendo y pues este ahí sí que pues nosotros lo hicimos con toda voluntad ¿verdad? por tal de pues apoyarlos en ese sentido pues yo sí pues me asusté bastante y pues al verlos ahí los asustados más también yo pensé ay no Dios santo en eso aquí en el camino ay no ¿qué vamos a hacer? yo me desmayo ¿te vas a desmayar? ¿te vas a desmayar? ¿qué va a hacer? ¿te vas a desmayar? salimos bueno dejamos este video por acá y nos vemos hasta la próxima bye